¡Hola amigos de Youtube! ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo vídeo del Outlast en la parte número 5 y nos están diciendo que tenemos que ir a la casa de mantenimiento que sinceramente no tengo ni idea de dónde está la casa de mantenimiento esa vamos a probar en esa puerta de allí, a ver si es esa vamos a probar la encuesta, que te cagas gente, es una cojone que flipas bien, abrimos, bien, vamos, abre abre la puerta, abre, 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 abre vamos a cerrar ahí estamos, cerramos madre mía, voy a ir los cascos un poco más altos porque la verdad es que los tengo bajos esta vez el tío está acojonado, ¿eh? una radio una radio, una puerta no me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas, tío tío qué cojones qué cojones qué cojones tío, ha salido un fantasma, macho no me jodas supongo que será por aquí sigue subiendo no sé a dónde estamos yendo, pero pero bueno, yo sigo no me jodas, tío salta, bien, bien, bien este juego da puto cabrón, te lo digo en serio cambia la batería este juego da puto cague, tío no me jodas, quiero entrar en una casa ya con luz, en serio en serio, tío estos vídeos os los juego tan tarde gente para que lo veáis a oscuras como lo estoy viendo yo, que es como mola no jodas no jodas, el grande tío joder, que coño hace este tío aquí, en serio, tío que cojones hace este tío aquí, en serio bueno, por lo menos le hemos evadido rápido pasa, pasa, pasa si os estoy dando cuenta gente también fumo muchísimo menos en los vídeos porque estoy dejando de fumar yo y Fabi estamos dejando de fumar los dos y ahora ¿dónde estamos, tío? no, 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 tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me jodas Busca al padre Martin en el pabellón Hay como gente friviendo, tío No me mola un pelo Cámbiale, cámbiale, cámbiale Cámbiale la pila Seguimos adelante a ver si encontramos algo ¿En qué pabellón tengo que buscarle aquí? Vale, creo que hay que subir por allí Sí, hay que subir por aquí Deja de grabar Mierda, tío ¿Viste el pabellón, ¿verdad? Estás empezando a entender Mierda, pero no todavía Incluso Abraham Tiene que poner sus ojos a la tierra ¡Mierda! ¡Mierda! ¡De esta manera! ¡La revelación está en la mano! Vale, ¿y cómo subimos arriba? Por aquí Tío, hay que matar al gordo ese Como sea, ¿eh? ¿Quién es ese? 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 Joder, esto está muy oscuro ya, eh Necesitamos pilas, tío, por algún sitio Mira, 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 joder, qué suerte Qué suerte, tío Qué suerte Unas pilas Eh, estoy, estoy Estoy que flipas, eh Las escaleras están aquí Cerrado Baños, estoy medio sudando, tío Es que estoy medio sudando, macho Estos juegos a mí me, me, me No, 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 tío Tío, 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 tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me jodas, no me jodas, no me jodas No me jodas, tío Este tío quiere matarme Este tío quiere matarme a mí, no me jodas, tío ¿Por qué anda para atrás? ¿Cómo Michael Jackson? ¿Por qué se queda ahí? ¿Por qué se queda ahí, tío? ¿Por qué se queda ahí, macho? Tengo que salir Vale, 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 vale No nos ha hecho nada, joder ¿Qué cojones, tío? Vale, vale, sube, sube, sube Eh, me he caído Eso hay que alcanzarlo, hay que alcanzarlo Vamos Tío, no me gusta Está cerrado Hay que juntarnos con el padre ese Cerrado Cerrado Por aquí No gastes pilas, no gastes pilas Ahora no Y esto, tío Esto parece de Satanás A mí no me jodas Parece la sala de Satanás Grábalo todo Drive in... no sé qué No sé inglés Si alguien me lo deja en los comentarios Se agradece Muévelo Es que estoy seguro De que va a venir alguien Ahí ya no puede pasar nadie Y ahora, a ver Nadie puede pasar Pero yo tampoco puedo hacer nada En esta sala hay que hacer algo En serio Pues no Parece que no Vamos a moverlo de nuevo Parece que no hay que hacer nada En esta sala Ahora vamos a echar el último ojo No sé si por aquí hay algo o algo Hay un tío crucificado boca abajo Qué fuerte, tío ¡Eh, llaves! Mira No! ¡No! No! 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 Puto Puto tío ese Llevamos ya 50 horas de grabado Parece que no está Parece que no está Parece No sé que ya habíamos cogido Se me acaba la batería tío Tío Era esa llave Está ahí Está ahí Va a poner la llave Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Va a poner la llave Eso es Puto bicho Lo estoy viendo cerca Está ahí Está ahí Lo estoy viendo Está ahí Está ahí Ten cuidado Ahora no te asomes La he puesto La he puesto La he puesto He puesto la llave He puesto la llave Vale, hemos puesto la llave Gente Vamos a cambiar la pila Vale, vale, vale No quiero gastar mucha pila Que viene otra vez para acá tío Pero por qué no te vas a tomar por culo un rato Un ratito amigo Que viene Que viene Que viene Que viene de nuevo No sé por qué viene hacia aquí ¿Ahora qué está de espaldas? Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Y para qué sirve esta llave Que me he puesto? Necesito tres fusibles No jodas Tres fusibles tío Pila Dos baterías Toma, hijo de puta Cabrón El otro tiene que estar por aquí Mira, aquí está el otro Ahí no puedes pasar No puedes pasar No puedes pasar Ahí no puede pasar No puede pasar Vale, ahora Con cuidado Ya hemos recogido otro fusible Hay que recoger otro Joder Vamos a ver dónde está el otro puto fusible ¿Sabes? Vamos a ver dónde está el otro fusible Tío Está allí, tío Parece como si me siguiese, ¿no? Viene corriendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué viene corriendo? Parece como si me hubiese visto, ¿no? Qué maticón, tío Voy a tener que correr Voy a tener que correr, tío Voy a tener que correr Joder Tío Tío, que parece como que se quedasen bugados los bichos, ¿no? Se ha ido, se ha ido Vamos Y hay otra puerta Creo que esa sí la puedo atravesar Vale, no está, no está, no está Vamos, vamos Parece como que esta sí la puedo atravesar, ¿no? ¡No jodas! Me cago en la puta, tío ¿Dónde está la llave? Aquí Píllala, píllala El otro tiene que estar por aquí, chaval Flipas Polos, 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 polos No jodas No jodas No jodas, vamos a escondernos, vamos a escondernos No jodas Venga, ya tenemos los tres fusibles Ahora a ver qué hay que hacer ahí en la lavandería Se me está poniendo toda la piel de gallina Es que no lo podéis ver, mirad Es que no sé si se ve la piel de gallina, tío Joder, se me está poniendo toda la piel de gallina, tío Toda la puta piel de gallina, macho ¿Por qué vienes hacia aquí? Es algo que no entiendo ¿Por qué vienes hacia aquí, tío? ¿Por qué vienes hacia aquí? Le esquivó, le esquivó Le hemos esquivó, le hemos esquivó Venga, tenemos un rato aquí ahora No se ha visto Se ha caído hacia abajo la llave, no me jodas No, por aquí no es Cámbiala No, por ahí no es ¡Cámbiala No, por aquí no es Alcuna Alcuna Los– Por aquí no es Pero Tomad por culo Ahí tengo un rato Le he cerrado, le he cerrado Le hemos cerrado Pero es que no sé hacia dónde tengo que ir ahora Se ha caído de la lavandería No sé si tengo que ir por unas escaleras A ver, las escaleras ponía que estaban aquí Para bajar, a ver Vale, las escaleras están aquí Hay que ir No sé si tengo que bajar más, a ver ¿Qué es esto? Un documento Ahora leemos todos los documentos, ¿vale, gente? Antes de acabar Ostias, ten cuidado con ese Una pila Me he venido por aquí Aquí no hay nada No, por aquí no hay nada Solo hay unas pilas Esta puerta no se abre ni nada Solo hay unas pilas Hay que buscar a la lavandería ¿Pero qué hace este tío aquí otra vez? ¿Pero cómo baja este tío ahí? ¿Pero qué hace ese tío ahí otra vez? No me jodas, tronco ¿Pero qué hace este tío ahí otra vez? Creo que no me ha visto Pero es que tengo que pasar por ahí, tío ¡Eh, cabrón! ¡Estoy aquí! La llave La llave de la tercera planta ¡Corre, corre! ¡Que no te pegue! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Vamos! Sigue la sangre Vale, vamos a leer los documentos y vamos a dejar ya aquí el juego, gente Estoy... La criatura de la oscuridad, que día A lo cual, Raider, ¿ves? El cual Raider es el fantasma, tío No me ven en agua Vale... Vale... El proyecto Wall Raider, a ver... Tío... Ya les tomó unHenado atum然la a pines really y también se lee Vale, o sea El Wall Rider parece que es como Una mezcla o algo así, ¿no? Es como un Un invento Un invento Vale Solicitura, ¿me puede estar bien? Vale, por eso vinimos nosotros, a lo mejor, ¿no? Porque se puso en contacto con la prisa Míralo A ver, ¿no? Mira, lo ha sido todo un experimento, tío Y les está saliendo mal Pilas, pilas Pilas Cuatro baterías Así que nada, gente, hasta aquí el episodio de hoy Este juego cada vez cagamos, en serio, es increíble Este juego cada vez acojona muchísimo más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Recordad votar los like favoritos, como siempre os digo Todas esas cositas, y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito y hasta la próxima, gente, chao